Comenzamos el noticiero con una advertencia. La advertencia la hacen los demócratas a los republicanos. Si los republicanos en la Cámara de Representantes no se apuran y aprueban una reforma migratoria para más tardar en la primavera de este año, entonces todo puede fracasar. La vida de más de 11 millones de personas está en juego. Lourdes Melo, usted en Washington, nos dice quién hizo la advertencia. Una reforma migratoria este año estaría en peligro si los republicanos de la Cámara de Representantes demoran la votación de sus piezas legislativas hasta las primarias, dijo el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, en una mesa redonda del equipo de iniciativas hispanas del Senado. Si esperan hasta las primarias, sería muy, muy difícil que se pudiera incluir la medida en el calendario legislativo. Los republicanos de la Cámara temen exponer a quienes apoyen la reforma a que en las primarias les lancen opositores extremistas. El cierre de esas contiendas es en la primavera. Eso, aunque es difícil, nos pone en una situación más difícil, no es imposible. Pero si esperan a las primarias en el otoño será casi imposible. También critican que ocho meses después de que el Senado aprobó una reforma migratoria, los republicanos de la Cámara presentarán una lista de principios a fin de mes. Hace un año que los principios debían ser demostrados, no esperar en este momento tan tarde para empezar principios. No hace falta más que principios, no hace falta acción. Si no se aprueba la legislación final este año, el proceso deberá comenzar otra vez desde el principio en ambas Cámaras en el 2015. En gran parte las demoras en la Cámara de Representantes se deben a que el liderazgo republicano insiste en que cada una de estas piezas legislativas migratorias debe contar con el apoyo de la mayoría de su bancada y además necesitan un número sustantivo de demócratas. El tema más controvertido, legalización versus ciudadanía para los indocumentados. Sería una legalización sin excluir que esas personas puedan convertirse en ciudadanos, pero tampoco dándoles derechos adicionales a los que han roto la ley. Según otras fuentes, millones no calificarían para un estatus permanente. Sin embargo, una legalización sin un camino a la ciudadanía será inaceptable, enfatizó el líder Reed. Es muy importante para nosotros en el Senado que hay un camino, es un camino muy largo, no es camino rápido, pero necesitamos un camino a la ciudadanía. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univision.